Hoy en Zona de Confort vamos a hablar sobre éxito, los defectos y virtudes y los temores en la vida. Bienvenidos a una Zona de Confort, un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort, comodidad auditiva, sin presiones, con Adrián Palma. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a esta emisión de Zona de Confort en este lunes, iniciando la semana con muy buen ánimo. Yo soy Adrián Palma, en estos micrófonos saludándote como todas las tardes, invitándote a que me acompañes durante la próxima media hora donde vamos a compartir contigo temas que seguramente resultarán de tu interés y para esta ocasión vamos a hablar sobre los defectos y cómo convertirlos en virtudes. También te diremos cómo hacer para eliminar los temores de tu vida y algunas claves para el éxito. Muy buena tarde, iniciamos esto de Zona de Confort. Tener todo bajo control, ser feliz y sentirse realizado en todos los ámbitos de la vida no debe ser una utopía. Hoy te proponemos algunas acciones cotidianas para hacer de esto una realidad y que el éxito no sea una meta inalcanzable. Hay que despegarse del pasado. El pasado es la piedra del presente. Esto reza el dicho popular. Y asimismo hay que afrontar que las situaciones difíciles se deben tomar como una oportunidad de crecimiento. Y aunque no todos los cambios son fáciles de enfrentar, a la larga se convierten en desafíos personales para reevaluar y definir propósitos y metas que, por alguna u otra razón, se encontraban estancados. En otras palabras, hay que sacar provecho de este tipo de situaciones para, en un futuro, lograr grandes cosas. Siempre hay que pensar positivo. Levantarse cada día con positivismo atrae pensamientos y personas positivas. Además, ayuda a absorber y eliminar lo que no nos permite ser felices. Cuando optamos por centrarnos en las experiencias positivas, le damos la orden al cerebro para que genere esa sensación de bienestar, sin importar la situación a la que nos estemos enfrentando. Hay que aceptar los retos. Hay ciertos momentos que amenazan con destruir nuestro interior, hacernos sentir inseguros y eliminar la autoestima. Sin embargo, siempre hay que enfrentar estos desafíos, inicialmente con pequeños pasos, posteriormente ir celebrando en cada etapa el progreso obtenido, para finalmente eliminar por completo dichos miedos hasta alcanzar el objetivo propuesto. Cuando estamos expuestos a situaciones embarazosas, el cuerpo también reacciona, generando estímulos y sensaciones negativas. Para contrarrestarlas, bien, podemos emplear técnicas de respiración para relajarnos y desviar las tensiones, engañando de esta manera al cerebro a través de, por ejemplo, actividades que nos produzcan bienestar. Rodéate de personas felices. No es un secreto que al estar en un ambiente positivo, las sonrisas están al orden del día. Es decir, entre más tiempo permanezcamos en este tipo de entornos, nos sentiremos mucho mejor. Una opción es pasar tiempo de calidad con los seres queridos y realizando actividades significativas para fortalecer las relaciones interpersonales, que este es uno de los elementos esenciales del bienestar emocional. Lo quiero, lo creo. Estudios en neurociencia confirman que el ser humano es capaz de lograr más de lo que se imagina. En este orden de ideas, el truco está en creer que es posible lograr lo que se sueña, o, en casos más cercanos, desarrollar habilidades que aseguramos no poseer. La práctica es la clave de la perfección. Es decir, entre más tiempo empleemos practicando actividades en las que creemos no ser tan buenos, con el tiempo se verán reflejados los resultados. Y por último, la vida es una sola, y definitivamente hay que vivirla plenamente. Establecer metas claras a corto, mediano y largo plazo, además de emprender acciones para lograrlas. La constancia y el trabajo duro son factores vitales para llegar a la cima. Pero no se debe pensar que todo sucede de la noche a la mañana. Por el contrario, hay que tomar conciencia que alcanzar una meta exige todo un proceso. Convierte tus defectos en virtudes. La vida está influida por cierto número de debilidades y hasta los defectos se convierten en armas secretas para triunfar. Esos defectos que todos ven y que en ocasiones nos hacemos de la vista gorda, también pueden ser un elemento que juegue a nuestro favor en la relación con los demás. Así que dejad que nuevas virtudes vengan a ti. El terreno que estás pisando no es cualquiera. Es tu vida sentimental, es tu vida familiar y tu vida social con tus amigos y compañeros de trabajo. De tus actitudes se construye tu carácter, tu forma de ver el mundo y, por ende, de tratar a los demás. ¿Cuántas veces te han dicho que debes cambiar esto o aquello? ¿Y cuántas más has creído que es imposible a estas alturas de tu vida? Sí, es posible. Depende de lo bien que utilices tus recursos, ya sean defectos o virtudes, para querer y dejarte querer. Ningún atributo de tu personalidad es negativo o positivo. Solo depende de cómo lo uses en el campo de batalla, con tu pareja, con tus amigos, tu jefe o en tus proyectos de vida. Sí, soy agresivo, ¿y qué? Principal causa, eres competitivo al límite. La agresividad es buena al momento de luchar por tus ideales, más aún si hablamos del campo laboral. Transforma este defecto en virtud, para tu bien sin herir a terceros. Sea amable y no tengas miedo de utilizar tus cualidades profesionales. Recuerda que trabajar en equipo no solo te hace más productivo. Tendrás el apoyo de otros y el resultado será óptimo. Trabajarás y otros lo harán por ti mientras seas agradecido y justo. Sea competitivo, pero elegante y eficiente al mismo tiempo, sin tener que dañar a terceros o con el ánimo de generar envidias. Recuerda que esto no es tu principal propósito. Toda mala experiencia sirve. De nada sirve darnos golpes de pecho al momento de criticarnos destructivamente por los errores del pasado. De aquellas experiencias negativas, siempre queda un consuelo que pocas veces podemos vislumbrar entre la niebla de nuestras malas actuaciones. Cada una te aporta sensibilidad del mundo y te hace más sabio. Con cada falla, tu capacidad para relacionarte con los demás mejora y ayuda a formarte como persona. Así que descubre realmente quién eres y qué estás dispuesto a hacer y no hacer. No se trata de ir a diestra y siniestra cometiendo actos de mala fe porque así es como se aprende. No, lo que sí es que estas vivencias te servirán para probar tu carácter tarde o temprano. Depresivo o social? Encuentra un nuevo enfoque. Está bien tener tus tiempos de tristeza, de reflexión y de soledad. Pero si eres de aquellas personas que terminan cariñándose con su misma tristeza, es momento de buscar otros horizontes que te motiven a ser realmente feliz. Sacúdete de tus malas rachas, no te dejes arrastrar por ellas. No eres de las personas más malas del mundo. Eres del grupo de las que no tiene una estrategia ante los impases de la vida y es momento de ponerte a prueba. No importa quién eres y cuáles son tus fortalezas, tú debes ser la primera persona en llevar a cabo objetivos originales y motivadores y atreverte incluso a tener ideas descabelladas. Esto te mantendrá entretenido y no te dejará tiempo para pensar en la mal llamada desdichada suerte que supuestamente te ha tocado. Muéstrate más fuerte de lo que realmente eres. Esto no tiene nada de malo si de tener coraje se trata. Y al contrario, conviértelo en uno de los principales impulsores para eliminar la mala energía que se ha metido en ti. ¿Diferente pero especial? ¿Te sientes rechazado porque tu forma de pensar es diferente a las demás o porque algún defecto físico te hace pasar malos ratos, incluso todo el tiempo? Ser diferente nos define ante el mundo y nos da más ventajas de lo que te imaginas. Es más difícil competir con personas que son idénticas a ti que con aquellas que no lo son. Esta habilidad te destaca ante otros, te vuelve una persona más reflexiva y hábil. Recuerda que ser diferente no es un defecto, al contrario, te hace único. Vamos a hacer nuestro corte comercial, pero antes te invito a que te mantengas informado, a que estés al tanto de lo más relevante en cuanto a materia informativa se refiere. Y esto lo puedes hacer visitando nuestro portal en la red www.zona3.mx, donde podrás encontrar toda la información actualizada acontecida en el ámbito local, nacional e internacional. Aquí mismo puedes consultar todo lo relacionado con esta propuesta radiofónica, los conductores, horarios, programas, temáticas, así como las promociones que tenemos. Todo esto al alcance de un clic, www.zona3.mx. Vamos a nuestro corte comercial y regresamos a Zona de Confort.